¿Qué tal amigos? Les voy a mostrar cómo hacer la configuración del APN de Colombia. Vámonos a ajustes, nos vamos a conexiones, redes móviles, nombres de punto de acceso, añadir, este APN es para Movistar, y el nombre le vamos a poner, le vamos a poner, Movistar. Ok, le damos Aceptar, APN, vamos a poner, Internet, punto, Movistar.com.co. Muy bien, le vamos a dar Aceptar, y donde dice Proxy, vamos a dejar así, en puerto, también, vamos a irnos hasta, hasta, tipo de autentificación. Vamos a dar en PAP, y donde dice Protocolo de APN, vamos a darle IPv4 y IPv6. Y donde dice, y donde dice Protocolo de Romming, también les puede aparecer, Protocolo de ID, IT, itineración, itinerancia, APN. Ahí me aparece Protocolo de Romming, seleccionamos, y le vamos a poner IPv4. La última opción, IPv4 y IPv6. Muy bien. Y, posteriormente, le van a dar a los tres puntitos aquí arriba, y le van a dar Guardar. Le damos Guardar. Muy bien. Seleccionan. Seleccionan la opción que les aparece, donde diga al último CO. Muy bien. Y, solamente, después de esto, hay que reiniciar el equipo, o apagarlo y prenderlo. Espero les sirva. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Gracias.